El máximo órgano académico de la universidad nombró los decanos para las facultades de Ingenierías y Ciencias Administrativas y Económicas. El acto de posesión se realizó en un evento solemne ante el director de la institución. El Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el Acuerdo 087 de 21 de diciembre de 2012, designó la decanatura la Facultad de Ingenierías al Magíster Eder Norberto Flores Solano y en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas la Magíster Maribel Cárdenas García. Ambos se desempeñan como docentes de tiempo completo, vinculados por concurso de méritos en el año 2011. Luego de la declaratoria como desiertas las elecciones para estas decanaturas convocadas en el año anterior, el Acuerdo 13.1995 estipula que ante esta eventualidad se procede el nombramiento de estos cargos directivos. Tal como lo señala la resolución, el acto de posesión se cumplió ante el director encargado de la institución en donde el secretario general especialista Edwin Espinel fue el encargado de hacer lectura del acto resolutivo. En uso de sus facultades legales y estatutarias, acuerda, artículo primero, designar al Magíster Eder Norberto Flores Solano, identificado con cédula de ciudadanía número 88279818 de Ocaña, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, para un periodo de tres años contados a partir de la fecha de su posesión. Artículo segundo, designar a la Magíster Maribel Cárdenas García, identificada con cédula de ciudadanía 60364518 de Cúcuta, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, para un periodo de tres años contados a partir de la fecha de su posesión. Acto seguido, se cumplió la toma de juramento de rigor, donde los docentes se comprometieron ante Dios, la patria y los reglamentos de la universidad, para cumplir la cabalidad con sus funciones. A la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas llega Maribel Cárdenas García, contadora pública, especialista en gerencia y auditoría, magíster en gerencia de empresas y finanzas, quien es además docente investigadora de la institución. Un gran compromiso para la Facultad, debemos hacer un trabajo conjunto con todos los docentes, con todos los administrativos y yo tengo cinco ejes estratégicos en el plan de trabajo que presenté en la propuesta de la decanatura, espero totalmente desarrollarlos en estos tres años, es un trabajo totalmente en equipo, eso es lo que se está buscando, desarrollar un liderazgo en los estudiantes, en los profesores y en que toda la facultad y que nuestra facultad realmente sea la facultad líder en todos los procesos. Por otro lado, como decano de la Facultad de Ingenierías, el profesional Eder Norberto Flores Olano, ingeniero mecánico y magíster. Es importante tanto para la facultad como para todos los integrantes de los mismos programas que integran esta facultad, como son la ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería mecánica y los técnicos que tenemos presente. Tenemos con un grupo de trabajo, cuando se propuso trabajar en la facultad, cinco ejes temáticos que son la parte de infraestructura, la parte académica, investigación, extensión y la gestión humana. Con la firma de compromiso se dio por terminado este evento, que anima a los nuevos decanos a trabajar de la mano de la dirección, actuando como gestores y promotores del desarrollo integral en el campo de la academia, la investigación y la extensión y demás áreas que lo requieran en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.